Nueve de la mañana con veinticuatro minutos, nueve con veinticuatro minutos, a esta hora de la mañana les comunicamos que el Hospital de la Solidaridad de San Juan del Brigancho está realizando una campaña realmente aplaudible porque se inicia ya la celebración destinada a los adultos mayores y también a los niños de escasos recursos. Es que el Hospital de la Solidaridad en este ya mes y medio aproximadamente de trabajo aquí en San Juan del Brigancho ha tenido una cantidad enorme de gente que ha llegado a ser atendida y ya cuentan ahora con lo que es la historia clínica. Vamos a conversar con el director del hospital, el doctor Pedro Franque. ¿Cómo está? Muy buen día. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Encantado de poder comunicarme. Bien, doctor. Nosotros pendientes también y agradecerle la deferencia que tiene Conradio Cantogrande. Pendientes de esta importante actividad que ustedes van a hacer en esos días. Buenos días. Hace poco hemos cumplido un mes de apertura del hospital. Hemos hecho casi noventa mil atenciones en el primer mes y hoy estamos haciendo una actividad particular por el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. Estamos haciendo una atención gratuita en exámenes de laboratorio básicos. Tenemos algunas charlas sobre los problemas de la salud, de las personas adultas mayores, de las personas de la memoria, de la nutrición. Vamos a hacer exámenes de vista gratuitos para las personas que vayan hoy temprano. Entonces, hay alguna actividad tratando de ayudar a este sector. Doctor Pedro, con respecto a la llegada del agente adulto mayor que va a ser atendida gratuitamente, ¿va a contar también con su historia clínica? Sí, claro, por supuesto. Todas las atenciones de nuestro hospital cuentan con historia clínica. Es uno de los cambios que hemos introducido en la nueva administración, cumpliendo una promesa electoral que hizo Susana Villarán en la campaña. Y desde luego, sí, el Hospital de San Juan de Llancio tiene su sistema de historia clínica operando. Con todas las especialidades, que son más de 40, doctor, en este gran hospital. Oh, bueno, sí, hay reumatología, cardiología, ginecología, hay un buen servicio de odontología, hay oftalmología. En fin, la variedad de especialidades es grande. Tenemos también modernos equipos de diagnóstico, ¿no? Un tomógrafo espiral multicorte, tenemos rayos equidigital, tenemos mamógrafos, tenemos ecografía. Entonces, hay equipos bastante modernos. La atención, el lugar está muy bonito, les recomiendo que vayan a verlo. La atención es rápida, confortable. Y particularmente, como les digo, hoy tenemos una actividad especial para los adultos mayores. Y el día de mañana vamos a tener una actividad especial para los niños. Bueno, sí, sabemos también... Sí, va a haber charlas también sobre los problemas de nutrición y salud de los niños. También va a haber una campaña de despistaje, digamos, de revisión dental y de los ojos de los niños. Así como un laboratorio, examen de laboratorio gratis, digamos, para descartar que pudiera haber algún problema también nutricional o en la salud de los niños. Entonces, el día de mañana, hoy estamos haciendo una campaña especial para los adultos mayores y mañana en relación a los niños, a la infancia. Bueno, sí, ya la alcaldesa de Lima también en el centro de Lima ha realizado la celebración a los adultos mayores por su día. Más personas que están pendientes de sus atenciones. En esta etapa de su vida es agradable y más aún sabiendo que van a tener la atención gratuita en el Hospital de la Solidaridad, doctor. Bueno, efectivamente, sí. Como les digo, para las personas adultas mayores, en algunos exámenes de laboratorio básicas y algunas consultas básicas preventivas, tenemos hoy una atención gratuita, sí. Bien, y con respecto a la jornada para los niños, el día de mañana va a estar acompañado de un show, me cuentan. Efectivamente, tenemos un show infantil desde 9 de la mañana hasta las 12 del día. Y también va a haber charlas para las madres sobre el tema de la nutrición, de la educación de sus hijos. Y también vamos a tener exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, de vista, para asegurarnos que la salud de nuestros niños sea buena. Bueno, con los talleres de Tai Chi y Biodanza se van a presentar el día de hoy, suponemos, los adultos mayores. Bueno, sí, efectivamente, hay un conjunto de actividades con los adultos mayores que incluye el tema de salud, pero también de organización con ellos de charlas y actividades de ese tipo, de recreación y salud. Bien, doctor Pedro Franca, muchas gracias por estar pendiente y invita a la población a acudir al Hospital de la Solidaridad, sabiendo también que tienen que saber el horario de atención. Sí, muchas gracias. Estamos todos los días atendidos desde las 8 de la mañana a las 7 y media, 8 de la mañana, hasta las 8 de la noche. ¿Horario corrido? Estamos todos los días, ¿no? Hoy la campaña especial es en la mañana hasta las 9 de la tarde, pero todos los días la atención regular es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Algunos servicios y cajas hablan desde las 7, 7 y media de la mañana, pero las 8 estamos con plena atención, con todas nuestras especialidades al servicio de la población de San Juan de Lurigancho y de los distritos cercanos también. Muchas gracias, doctor. Bueno, el Hospital de la Solidaridad de San Juan de Lurigancho está realizando estas dos campañas destinadas tanto a los adultos mayores y también a los niños de rescasos recursos con las atenciones gratuitas en algunas especialidades y pendiente de la atención desde las 7 y 30 de la mañana. Y usted puede ocurrir, está al costado del Parque Zonal Huiracocha. 9 con 30, 9 de la mañana con 45 minutos, 9 con 45 minutos y hablamos pues de que hay que tener mucha prevención, es que dejamos de lado esa cultura de prevenir, más vale prevenir que lamentar, decimos. Y cuando vamos al hospital, cuando ya tenemos una situación muy, muy delicada, cuando estamos ya en las últimas, cuando estamos pidiendo chepa y ya no hay tiempo para más, ahí vamos al hospital. Pero tenemos un hospital aquí de San Juan de Lurigancho, el Hospital de la Solidaridad, tiene equipos modernos y de eso vamos a hablar con el mismo doctor Juan Pablo Lescano, subdirector de San Juan de Lurigancho, el Hospital de la Solidaridad que está aquí al costado del Parque Huiracocha. Doctor, ¿cómo está? Muy buen día. Bueno, para empezar agradecerte por la invitación, estamos aquí ya en San Juan con los hospitales de Solidaridad, es un encargo directo del doctor Pedro Franque, director ejecutivo del sistema, preocuparnos y ver por la salud de todo el distrito. Entonces, en el tema de los equipos, contamos con equipos de última generación, tenemos un tomógrafo, helicoidal multicorte, aparte estamos contando con ecografías 4D. El equipo que usted acaba de mencionar, doctor, ¿para qué tipo de pruebas es? El tomógrafo, el tomógrafo, bueno, en realidad es una ayuda diagnóstica de imágenes que puede hacerte un escaneo de todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Puede identificar tumoraciones, puede identificar problemas arteriales, es una ayuda diagnóstica en realidad que se utiliza en todo el mundo. Bueno, ¿qué tipo de equipos más tiene, doctor, que la gente esté pendiente de que la atención, si es a uno? Tres servicios de ecografía que funcionan de 8 de la mañana a 8 de la noche en forma permanente. Pueden ver no solamente la parte ginecológica abdominal, sino también están viendo lo que es partes blandas, musculares, hormonas tiroideas, también ecodopler, para ver lo que es el corazón, arterias, venas. Estamos contando con un mamógrafo digital para poder hacer la prevención del cáncer, no el cáncer de mama. Bueno, hay una situación de preocupación cuando llegamos a una edad ya adulto mayor y decimos, oye, ya todo lo tengo enfermo, eso es lo que decía mi abuelita, todo lo tengo enfermo, ya no quiero ir al hospital. Pero no, todo se puede prevenir, pero el Hospital de la Solidaridad está haciendo una campaña muy importante ahora, doctor, para nuestras personas adultos mayores. Así es, el día de hoy, 26 de agosto, hay una campaña integral del adulto mayor, es desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, a todo costo. El paciente ingresa, se están haciendo charlas de nutrición, charlas de psicología, hay unas actividades recreativas y pasan por consulta de geriatría, que es la especialidad que vea el adulto mayor, oftalmología y odontología, o sea, los ojitos y los dientes, los están chequeando, aparte de la medicina integral, que lo ve todo. Bien, ¿y esto es gratis, doctor? A todo costo, no pagan ni un centavo. Así es que ya saben, desde las 7 y 30 de la mañana, y hemos pasado por ahí, están haciendo ya algunos ingresando, y los espacios son grandes, para que usted pueda tener la comodidad de ser atendido como merecen nuestros adultos mayores. El hecho de llegar a los 50, 60, 70 años, no significa que no tenga la importancia como es de vida una persona, y creo que es el momento más adecuado de rendirles, pues, nuestro respeto. Así es, así es. Me parece que la mayoría de personas nos pasamos toda la vida trabajando, y llega a un punto en que ya hay que preocuparse por uno mismo, ¿no? Los mismos familiares los pueden acercar, los pueden ayudar a los que no puedan venir solos, pero ahí estamos, nuestra firme convicción es dar salud a todo el distrito de San Juan. Y el día de hoy, recuerde, el día de hoy los homenajeados y atendidos en primera línea son nuestros adultos mayores. Mañana hay una jornada también importante, doctor. Así es, el día de mañana, 27, es la jornada para el niño, donde se va a contar, pues, con consultas de pediatría, exámenes de descarte de anemia, descarte de parásitos, y oftalmología. Así es que los niños también están atendidos el día de mañana, recuerden, desde las 8 de la mañana ya puede llevar a sus niños, y no espere a que tal vez esos moquitos que tiene digan, no, se le va a pasar. Es mejor atenderlos ahora porque puede terminar en una pulmonía, justo en estos momentos en los que el clima está realmente catastrófico. Y la jornada de salud, de seguro, que le va a decir qué tipo de alimentación necesita usted, cómo lo tiene que atender, qué es lo que tiene que hacer, las medidas de precaución, y evitemos, pues, llegar a una situación de riesgo con nuestros niños. Mañana no solamente va a tener esta atención médica, sino también un show. Así es, así es, va a haber un show con unos payasitos para los niños. Aparte de esto, de esta jornada que el día de hoy se está haciendo sobre el adulto mayor y el día de mañana con los niños, se están implementando club de padres, con consejería sobre nutrición, consejería de psicología, manejo del adolescente, todo manejado por el departamento de psicología del hospital, y aparte, pues, vamos a trabajar también con el club del diabético, club del adulto mayor. Entonces, me parece que nosotros queremos englobar por grupos la salud, ¿no? Un trabajo en conjunto de seguro. De seguro tiene un buen éxito, doctor, porque no podemos atacar a la enfermedad si descuidamos otras cosas. Tenemos que empezar en nutrición, atención, protección, y sobre todo, estar pendiente de que ese trabajo que se ha hecho al principio continúe. Así es, así es. Bien, doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Felicitaciones por la labor que están haciendo. Y recuerda, el Hospital de la Solidaridad los está esperando desde las siete y media de la mañana en la Avenida Profesores de la Independencia, a la altura del Parque Buracocha. Ahí, el día de hoy, abuelito, abuelita, tú eres el homenajeado. Ve que todo te va a salir gratis. Y mañana, los niños. Perfecto. Muy bien. Nueve de la mañana con cincuenta y uno. Nueve con cincuenta y un minutos. A esta hora de la mañana les decimos que siguen llegando los abuelitos. Entonces, que sí, tienen que ser atendidos ellos. Nuestros adultos mayores tienen que ser atendidos en primera línea. Nosotros continuamos con información en los noventa y siete punto siete de Radio Cantogrande. Quete de Radio Cantogrande. Quete.